Hola, soy Claudia Ibaolo, nos encontramos en mi Beauty House del barrio Salamanca, un espacio de belleza integral donde tenemos un spa capilar para cuidar la belleza del cabello. Y hoy inauguramos un espacio de maquillaje, un bar de maquillaje, donde enseñaremos y haremos un montón de cursos de automaquillaje. Para ello, tenemos aquí con nosotros a Eduardo, el director creativo de Teleclerc, que va a estar con nosotros, de Selenandes de Espacio. Eduardo va a realizar ahora un maquillaje nude, que está basado en dar luminosidad, va a trabajar con tonos naturales, es un efecto de una piel no maquillada, pero que va maquillada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!